Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Fon, got me singing like Na 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 na, every day Let my eye pass, let go we play We play See a pin on the Fonderclone Now On the Fonderclone Now On the Fonderclone Now Waa Jowen Brandy, Equal Crazy Se acabo La cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabo La cuarentena Acabo La cuarentena Acabo La cuarentena Waa Waa Yeah Oh my gosh Look at you Waa 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 1 1 2 3 Men � ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!